Osito feliz es un libro bellísimo para los más pequeños con este efecto en donde cambia el rostro del osito y entonces podemos ir nombrando emociones. Osito está triste. Vamos a hacer que sonría. Ratoncito ha hecho una voltereta y osito ya está feliz. Ahora osito parece preocupado. Otra vez está contento. Ahorita osito está enfadado. Siempre que se cambia la hoja podemos ver cómo cambia la expresión del osito. Osito está llorando. ¿Quién puede consolarlo? Bueno, su mamá, ahora osito, vuelve a ser feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!